Choque entre Petro y Deluque por la Guajira. Senador del partido en la UPI dio al mandatario nacional no olvidarse de la carretera en ese departamento. La llegada del crucero Emerald Azura a cabo en la vena ha generado reacciones positivas en el país, pero también han surgido voces que a propósito de este acontecimiento exigen mejoras para la Guajira. Muchos aseguran que el arribo de la embarcación representa una oportunidad de oro para conocer territorios con un alto potencial turístico en Colombia. Sobre este tema, la presidenta de ProColombia, Carmen Caballero, se pronunció. La llegada del primer crucero Emerald Azura a cabo de la vela representó la puerta de entrada para los que aún no conocen este territorio pluricultural como lo es la Guajira. Con el resto de ProColombia, Ministerio de Comercio y otras entidades logramos una jornada histórica para el turismo colombiano y resaltamos la autenticidad que tenemos por descubrir en el país de la belleza, destacó. Sin embargo, el trino fue respondido por el presidente Gustavo Petro, quien anunció que ha solicitado como prioridad a la aeronáutica civil que se construya una pista aérea de carácter internacional en el extremo norte guajiro en asociatividad con las comunidades guayú para desatar un polo turístico que sea enriquecedor para las comunidades y el país. Por su parte, el senador del partido de la U avaló la propuesta del mandatario, pero le pidió recordar otras necesidades de la guajira. Que bien, pero, presidente, no se olviden de la carretera. En la discusión del PNG y del PND insistimos en ella, sin una respuesta concreta. Significa la conexión de la Alta Guajira con Colombia, su inserción en la economía nacional y un despliegue eficiente de soluciones por parte del Estado. Salvaríamos muchas vidas", afirmó el congresista.